Hola chicas, ¿cómo estáis? En este nuevo vídeo os muestro las últimas tendencias en blazer para este 2023. Se van a llevar muchísimo los cuadros, sobre todo los cuadros de pata de gallo y también los cuadros escoceses. Hay mucha tendencia en blazer largos por debajo de la cadera, como este que estamos viendo. Y también con botones, tanto en dorado como botones normales. También vamos a ver blazers bastante originales, como este que os muestro, abotonado a un costado, preciosísimo y muy elegante. Y también cinturones, cinturones por encima de los abrigos, los vestidos, los blazers, las chaquetas y botones, botones dorados, sobre todo los vamos a ver muchísimo. Si tenéis algún blazer en vuestro armario que queráis renovar, cambiarle los botones, ponerle unos preciosos botones dorados y lo vais a rejuvenecer, a modernizar. Aunque el blazer clásico, el que se lleva siempre, ese no va a pasar nunca, nunca de moda. Yo lo que quiero que veáis son algunas de las últimas tendencias que vamos a ver, sobre todo en tiendas y en las influencers. Si os fijáis, en las influencers normalmente siempre llevan las últimas tendencias de moda. Aquí vemos uno de cuadros, preciosísimo, muy elegante. Como siempre os digo, chicas, cuando tengáis los básicos, los de fondo de armario, pues podéis permitiros el capricho de alguno de última tendencia, como este cruzado con botones en dorado, este otro muy muy original. Y el traje pantalón, el traje pantalón también va a ser muy muy en tendencia. Si os compráis alguno es una buena inversión, pero también os aconsejo que sea de un tono neutro que os dure muchas temporadas en vuestro armario. Cualquier look o outfit si le añadimos un blazer va a ganar un plus en elegancia. Por eso es aconsejable tener al menos tres blazers en nuestro armario, los básicos como puede ser el de color marrón, el de color negro o incluso uno de color blanco. Y después por algún color que te guste, como puede ser un azul marino, un rojo, un verde, uno de cuadros... Aquí vemos uno muy muy largo. Como os he dicho anteriormente, los blazers este 2023 se están alargando. Yo personalmente no creo que utilice blazers tan largos. Estos les quedan perfectos a las chicas altas. Yo no tengo demasiada estatura, mido 1,59 y la verdad estos blazers tan largos acortan ligeramente la figura. Son preciosos y me encanta verlos, pero cuando me los pongo veo que a mí no me favorecen. Por eso la ropa debemos de probárnosla. Quizá veamos aquí algún modelo que nos encante, pero después a nuestro cuerpo no le vaya bien. Por eso es importantísimo probarse la ropa. Hoy en día cada vez se tiene más tendencia en comprar ropa online. Y no os digo que esté mal, pero como ir a una tienda y probársela no hay nada. Pues en muchísimas ocasiones vemos ropa preciosa que a la modelo le queda perfecta o en el maniquí. Y después a nosotras no. Por eso la importancia de probarse la ropa. Y si te la pruebas y te haces una fotografía podrás ver mejor cómo te queda esa prenda. Y sobre todo te has de ver bien tú. Por mucho que tus amigas te digan que te queda bien o algún familiar, si tú te miras al espejo y no te sientes 100% a gusto, no te pongas ese look o ese outfit o no compres esa prenda de ropa. Otra de las tendencias a la que veo esta imagen son los sombreros y las boinas. El blazer cruzado también es muy muy tendencia. Y como puedes ver, y te he dicho anteriormente, bastante holgaditos. Yo personalmente prefiero uno como este más entalladito, es más mi estilo y mi personalidad. Una cosa son las tendencias y otra cosa lo que nos sienta bien, lo que nos gusta y con lo que nos sentimos más cómodas. Aquí vemos uno precioso de cuadros. Este sí que me encanta, entalladito por encima de la cadera. Este otro también es precioso. Bueno, puedes ver que dentro de las tendencias es bastante variada y se lleva casi casi todo. Este muy elegante para una fiesta. Bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.